Cuando dos cuerpos se buscan, se hace la carne utopía. Cuando dos cuerpos se encuentran, se hace la carne alegría. Cuando dos cuerpos se abrazan, se hace la carne anarquía. Cuando dos cuerpos se duermen, se hace la carne vigía. Créeme, 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 aunque el amor sea un espejo y la pasión flor de un día. Cuando dos cuerpos son alma, se hace la carne poesía. Cuando dos cuerpos se aboguen, se hace la carne apatía. Cuando dos cuerpos se apartan, se hace la carne agonía. Cuando dos cuerpos se niegan, se hace la carne herejía. Cuando dos cuerpos se mueren, se hace la carne vacía. Créeme, 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 aunque el amor sea un espejo y la pasión flor de un día. Cuando dos cuerpos son alma, se hace la carne poesía. Créeme, créeme, aunque el amor sea un espejo y la pasión flor de un día. Gracias.